Cada vez son más los eventos desarrollados con ponentes internacionales dentro de nuestra casa de estudios. Esta semana se desarrolló la presentación del libro denominado Lengua Nativa Quechua 1, Estrategias para la Enseñanza del Quechua. El pasado jueves en el moderno auditorio del Sky Room de nuestra universidad, se realizó la presentación de los libros Estrategias para la Enseñanza del Quechua y Lengua Nativa Quechua 1, que tiene como autores a docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades y la Escuela Profesional de Psicología de nuestra universidad. Para dicha presentación, la vicerectora de investigación, la doctora Dianira Bravo González, hizo la presentación oficial del libro y resaltó que el contacto cultural entre Occidente y los Andes ha tenido como resultado una sociedad compleja en la cual coexisten una cultura andina. El 60% de la población era quechua hablante. A inicios del siglo XXI, solo lo es el 15%. Pero en términos absolutos, hay más quechua hablantes en el 2014 de los que había en 1876. Además, un tercio de los quechua hablantes se encuentra hoy en día en espacios urbanos. Son datos que nos motivan a asumir acciones como las de las autoras de estas publicaciones valiosas para afianzar la defensa de la lengua quechua. Desde otra perspectiva, también es notable la producción de los libros antecitados. Solo pensemos que la lengua quechua, la lengua originaria más hablada en el Perú, es la lengua materna de millones de ciudadanos peruanos, quechua hablantes. Y la lengua materna es aquella con la que los seres humanos comenzamos nuestra relación con el mundo. Y dejar de hablarla es un poco dejar de ser uno mismo. Por ello es que se considera que los derechos lingüísticos son fundamentales y alude a la libertad y el derecho de todas las personas a usar la lengua materna en todos los ámbitos de su vida cotidiana, siendo además los derechos lingüísticos la puerta y vehículo a otros derechos. Concluyo expresando el agradecimiento y felicitación especial a nuestras queridas compañeras docentes, autoras de las publicaciones, por el esfuerzo desplegado en su producción intelectual, contribuyendo a una mayor disabilización de nuestra universidad. Además, el profesor Evangelino Sarabia Costilla fue el encargado de dar las palabras de presentación de este libro que busca seguir perennizando el idioma de los ancestros, los incas y que hoy en día sirve como medio de comunicación a millones de peruanos. El Padre Sol, hoy día alumna reverberante expandiendo su luz porque docentes, universitarios, investigadores presentan un libro dedicado al Quechua. Este libro ha sido hecho con mucho esfuerzo por el grupo de investigación llamado Hakaruma de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad. Este libro se compone de tres partes. La primera parte alude a la forma como debe hablarse el idioma y como se escribe cada uno de los signos, foremas y grafics. La segunda parte hace referencia al cómo se forman el idioma de los signos, foremas y grafics. En la tercera parte describe cómo se forman las oraciones en el idioma quechua, semántica. Este libro es muy importante en el desarrollo de la identidad andina para que los estudiantes aprendan a hablar, escribir y comunicarse en forma fácil en este hermoso idioma. Reúne también en cada una de sus hojas el dulce aprendizaje del idioma quechua para que los estudiantes, queriendo mucho, abren y escriban nuestro ronacidio. Señor rector, doctor Ementerio Mendoza Bolívar, este libro no debe quedarse tan solo en nuestra universidad, sino más bien debe ser conocido en todo el país y así mismo extenderse por el mundo entero como aporte de la universidad andina al mundo. Señor rector, doctor Ementerio Mendoza, con mucha sabiduría y en buenas manos, los docentes investigadores del Centro de Investigación Kakaruma ponen este libro a disposición en el propósito de garantizar la permanencia de nuestro idioma quechua. Este libro tiene el fin de enseñar de mejor manera el quechua y está relacionado con los avances de la tecnología y a los valores andinos, Aini, Yankai, Yachai y Munai, que fundamentan la labor académica y social de nuestra universidad, además de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma quechua partiendo de las aulas universitarias, buscando una comunicación efectiva entre las culturas occidentales y andinas. Por eso hoy día, señor rector, doctor Ementerio Mendoza, les vamos a llegar a este libro. ¿Y para qué es este libro? Por eso es que hemos elaborado este libro. El libro de siete maestros, con mucho esmero, con mucha alegría, para que se pueda aprender bien nuestro idioma quechua. Por eso ellos se juntaron e hicieron de todo corazón y elaboraron este libro de quechua. Por eso es que hemos elaborado este texto, para que se extienda a lo largo de todo el Perú, de cada uno de los pueblos, para los hermanos, para las hermanas, para que se pueda aprender nuestro idioma del quechua. Asimismo, esta ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad Andina del Cusco, doctor Ementerio Mendoza Bolívar, nuestras autoridades universitarias, docentes y alumnos de nuestra casa de estudios, y como invitados ilustres a rectores de universidades del Perú. Los doctores del libro Estrategias para la Enseñanza del Pecho, por favor, la colega Yaneth Valencia, la doctora Yanina Rojas, la doctora Yolanda Yama Ponca, el doctor José Luis Mendoza, el doctor Rizólogo Cajamito. Muchas gracias por nuestro esfuerzo, por la contribución, por hacer que la universidad siga presentando un conjunto de libros. Queremos felicitar a la señora vicelectora de investigación, a la doctora Díaz Lira Bravo, por favor. Quien está constantemente revisando, monitoreando, contactándose, trabajando conjuntamente con los autores de diferentes obras, es el doctor Diego Torres, director de biblioteca. De esa forma, la Universidad Andina del Cusco sigue aportando en el fortalecimiento de conocimientos de nuestra comunidad universitaria andina, quienes nos sentimos orgullosos por recibir y publicar este tipo de publicaciones. Efectivamente, la Universidad Andina del Cusco, a través del vicerectorado de investigación y nuestra dirección de biblioteca y terreno universitaria, pues ha tenido una primera gran experiencia, una primera oportunidad de publicar dos libros, aportes importantes para nuestra cultura andina, aportes tan importantes para que nuestros estudiantes, nuestros docentes quieran más lo nuestro, quieran nuestros valores, nuestros valores andinos, nuestro idioma, que es propio nuestro. Queremos resaltar ello, hacer que todo Cusco reconozca en la Universidad Andina un sinónimo, sinónimo de grandeza, sinónimo de identidad, porque pretendemos hacer que nuestro Quechua permanezca. Son dos libros que marcan historia, porque son libros que nos permiten que la gente enseñe y aprende el Quechua. Eso va a significar que nuestros libros salgan de Cusco, vayan por todo el país y salgan del país mismo a otras naciones, para que mucha gente pueda enseñar y aprender el idioma Quechua con este gran aporte, fruto de la investigación de nuestros colegas de la Universidad. Todos los autores son nuestros docentes universitarios. Investigaron mucho, trabajaron duro y ahí pues tenemos el producto que acabamos de presentar.